Mi nombre es Agustín Tavera, tengo 19 años y estudio Ingeniería en Energía. Mi carrera consiste desde la generación, transmisión, distribución de la energía. La generación es donde producimos la energía. Distribución, ya los cables, todo eso que vemos por ahí. Ya el uso de la energía en sí. Hay que buscar nuevas formas de producirla, de generarla, también mirando con cuanto al medio ambiente. Hay que buscar nuevas maneras y para eso estamos acá. Elegí esta carrera porque es única. Aquí nos dan conceptos de la ingeniería eléctrica, de ingeniería civil, de ambiental, de materiales, de absolutamente todo. Y nos dan un enfoque en cuanto al mercado energético, que es un plus que tiene esta carrera en cuanto a las otras. Me imagino trabajando en una gran empresa, siendo un gerente, ¿por qué no? Y buscando soluciones a todos los problemas en cuanto a la energía que hay en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!